El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Son como las 9 de la noche y estamos saliendo con dirección a Turin, vamos a tomarnos un cafecito, algo corto. Así que vamos a preguntarles a los Ruaus, ¿qué es para ellos un jueves de moto? O sea, ¿qué interpretan de esto, de este día? ¿Qué representa para ellos? Así que bueno muchachos, vamos hacia allá, donde están esas luces. Y pues bueno, como siempre, ¿quieren divertirse en esta nueva aventura? Pues quédense hasta el final, que obviamente se van a divertir. Así que mis Ruaus, mis adictos y adictas a las motos primeramente. Y es que no me voy encima de Christian, ¿cómo dice? ¡Vamos con nuestra intro! A ver muchachos, ya estamos adentrándonos en el tramo para llegar a la autopista. E irnos pues para Turin. Luego vamos a hacer una rutita al Calvario, que básicamente es un mirador. ¿Saben? Hoy ya estaba haciendo bastante frío, pero no lluvió. Yo pensé que iba a caer un aguacero, pero no pasó nada. Y eso pues me alegra, la verdad, porque yo pensé, dije, ahora sí que llueva, se arruina el jueves de motos, se arruina la salidita, pero no pasó eso, por suerte. Esta vía de aquí pues es bastante oscura, pero es bastante buena. Así que puedes irte tranquilito, a gusto. A veces ponen rompevelocidades que no te esperas. Y eso resulta en un susto. La moto que va adelante es una RX3S, que se acaba de comer cento hueco. Y es bastante buena la iluminación, ¿no? De serie. Esa que va ahí, encendida, que ya les muestro. Aquí la pueden ver, esa es la iluminación de serie de esa moto. Y bueno, vamos con una KPR 250, una Tuco CR5 GT, una FZ1000 me parece que es, una Yamaha. Y obviamente no puede faltar Victoria. A ver muchachos, hemos bajado de Turi, vamos con dirección. Primerito una estación de gasolina, ¿no? Porque aquí su pana, su tío, anda con poca gasolina. O sea, sí tengo todavía medio tanque al menos, pero... Prefiero ponerle. Ah, por cierto, la semana pasada... Bueno, en el video pasado, a la vez que hice, de jueves de motos, le puse un botecito azul al tanque. Y habían personas que se preguntaban, ¿qué es eso? Bueno, pues eso es un elevador de octanaje, muchachos, de la marca Sonax, de origen alemán. Que supuestamente no te aumenta entre 6 octanos, 7 octanos. Bueno, 6 unidades, ¿no? Así que es lo que dice el aditivo que hace. Y bueno, yo se lo pongo para ver, ¿no? Qué diferencia hay si es que realmente hace algo o no. Hasta ahora, pues, no he tenido una sensación tan notoria de si hace algo o no. Y bueno, aquí lo tengo. Estos botes son 100 mililitros. Yo le pongo alrededor de la mitad. Vamos a ponerle más esta vez. A ver qué pasa. Y bueno, la idea es no reemplazar la Super, que la Super ahorita está a 5,20 el galón. Dado que esta es una moto de alta compresión. Bueno, muchachos, hemos puesto combustible. Como digo, le pongo un elevador de octanaje que es de la marca Sonax, de origen alemán. Lo digo, ¿no? Porque algunos dicen que los únicos que valen son los alemanes. De hecho, hay elevador de octanaje de Motorrex. Pero te sube la mitad. Te sube 3 octanos. Y te dice que te sube 6 unidades. Además vas a sentir esto en altas revoluciones. Es decir, si tú llevas a la moto por allí de las 7 mil vueltas hacia arriba. Porque si la llevas, supónganse, a un régimen de 4 mil y 6 mil, no se siente la diferencia. Es por ese motivo, ¿no? Que yo casi no le pongo la Super con tanta preocupación, ¿no? Porque la moto, al menos en ciudad, es difícil llevarla a más de unas 7 mil vueltas. En viajes, sí. Y en viajes, sí le pongo. Por cierto, aprovecho este momento, este espacio, este video, para que todos aquellos que tengan dudas sobre esta Ranger Sahara, pues me la dejen en los comentarios. Dian John, tengo X pregunta. Por ejemplo, ¿qué tan buena es la iluminación de la Sahara? De serie. Y aquí les respondo, malísima. Ayudarles de esa manera, porque estoy vendiendo a Victoria. Entonces, cualquier duda, déjenme en los comentarios. Haré un próximo video respondiendo todas de esas dudas, todas de esas inquietudes. Así que ya saben, muchachos, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la Ranger Sahara, déjenme en los comentarios. Y en un próximo video, estaremos respondiendo todas, absolutamente todas, todas sus preguntas. Empieza la tierrita. Aquí a mi pana le gusta hacer el ridículo, no poniéndose de pie junto con su acompañante, pero bueno, lo dejaré pasar por esta vez. También la suspensión de esta moto es bastante suave, entonces, todas las imperfecciones las absorben. Es una belleza la suspensión de esta moto para este tipo de caminos. Ahora, para andar a altas revoluciones, bueno, a altas velocidades, ya no es tan bueno. Ahí dice, mirador el calpario, ingreso por aquí. Hace dos semanas nos fuimos a La Puga. Esto es un paseíto a comparación de lo que está esa vía de allá. Así que ojo, si se van a ir en estos días allá, en moto, la vista, bueno, no la vista, la vía está en bastante mal estado. Bueno, pues es un lugar bastante concurrido, ¿no? Hay varios carros. Muchachos, ya estamos aquí, vamos a preguntarles a los brothers qué es para ellos el jueves de motos. A ver, mi hijo, ve acá. ¿Qué es para ti un jueves de motos? Estoy con los ojos rojos. No importa, no se lo abro. Bueno, un jueves de motos es salir a divertirse, a distraerse un poco, a rodar con amigos. ¿Qué tal, bro? Todo bien. Todo bien, yesito. ¿Qué es para ti un jueves de motos? Jueves de motos, jueves de motos es para mí compartir, es amistad, es conocer y tener hermanos más allá de repente de nacionalidades, en este caso, poder compenetrarnos todos, compartir, intercambiar ideas, conversar lo que nos pasa el día a día. ¿Qué? Jueves de motos es eso, en verdad. Hermano mío. Como el encuentro en la Sahara, de hecho. Sí, sí, dale, bro. Amigo, ¿usted cómo se llama? Que es nuevo, yo la primera vez que lo veo. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Brando. Brando. ¿Qué es para usted un jueves de motos? Uy, chica, hermano, yo estoy recién saliendo a conocer gente, compartir momentos que son... Es una pasión que uno tiene, uno lleva la adrenalina, le gusta la adrenalina. Sobre todo en la moto que tiene. Tío, necesita mil, ¿verdad? Sí. Va a ser un momento, uno, un momento bien, ¿no? Ya. Uno ser más personas y compartir los momentos que uno, la misma pasión que uno tiene por las motos. Ya, amigo. Chévere. Gracias a ti, hermano. Gracias. Amigo, ¿usted cómo se llama? ¿Ten es nuevo para... Sí, no le he visto. No, yo me llamo Andrés. ¿Qué es para usted un jueves de motos? Bueno, primera vez que me uno, la verdad, aumentando un poco de cilindrada de la moto. ¿Te gusta la moto? Sí. Así le he visto, nuevita, brillante. Nuevita, ¿qué representa para ti un jueves de motos? Bueno, conociendo gente nueva, ¿no? Que les gusta lo que es andar en moto, porque la verdad, sí, desde los 16 andaba en pequeñita, pero siempre me gusta andar en moto. ¿Y aprovechando ahorita? Desde los 16, más de 10 años ya. Hijo, ya tiene experiencia. En cilindrada baja, Ahorita aumentando un poquito. Conociendo más gente, haciendo amigos. ¿Se conoce mi canal? ¿Cómo se llama? No. Se llama igual, su canal en YouTube, ahí va a aparecer en este video. Ojalá. Ahí les sigo de una. Listo, amigo. Un gusto. 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 Eso es lo que representa un jueves de motos aquí para los bros. Y nada, mis adictos y adictas a las motos. Aquellos que sean de Cuenca, pues, desean rodar. Pueden toparse, ¿no? con nosotros, que nos reunimos los jueves a las 8.30 de la noche en Las Remigio en Movistar de Las Remigio frente al Banco de Guayaquil. Así que ahí pueden vernos. Allí va a estar Jesús, quien nunca falla casi. O yo. Jesús tiene una IGMKPR, así que si lo ven, pues, acérquense con toda confianza, digan que vienen del canal y listo. En conclusión, un jueves de motos es salir con los amigos, salir con personas que tienen esta misma pasión por las dos ruedas, divertirse, pasar un momento a gusto, compartir experiencias y, lógicamente, salir a rodar en grupo. Así que, bueno, muchachos, ustedes, díganme, en la caja de comentarios, ¿qué representa para ustedes salir en grupo con motos? ¿Salir un jueves de motos? Díganme, John, Tioquad Raider, para mí, representa tal cosa. Y, bueno, yo, sin nada más que agregar, aquí me despido. Como siempre, les mando un abrazote y un saludote, ya saben, manejen con precaución, alimenten a los animalitos de la calle y donde nos vemos, muchachos. Comenten dónde nos vemos, si no saben dónde nos vemos, yo se los digo, nos vemos en la ruta. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao, chao. Gracias.